¿Cómo están gente de Fenómeno Studios? Ya estamos por acá, no en precisamente Pepe's Office porque ya empezaron las grabaciones del show Tengo Talento para aquellos que no son acá de Estados Unidos Tengo Talento es un show precisamente de habilidades que ya tiene varios años por acá pasando en la Unión Americana me toca ser jurado en ese show y como ya andamos grabando y para no dejarlos sin video este jueves pues vinimos a grabar aquí algo en el camerino antes de que empiecen las grabaciones me vino a visitar mi compa Ángel Elvillar presidente y fundador de Dell Records como ya todo el mundo lo conoce ¿Cómo están querido Ángel? Pues aquí andamos ya molestándonos molestando otra vez, gracias por la invitación aquí te traemos a Nuevo Talento, a Ciel Está bien, ya Ciel lo he visto mucho en tus videos de Dell Records, te echamos sus rolitas y todo Sí, 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 claro, este, ya Ciel le tiene, tenemos trabajando con él un año un año estamos ya, estamos ahorita produciendo el disco, haciendo unos videos este y pues ahí Este año ya se va a proponer para la radio Sí, no, no, claro, claro y sin embargo hay una canción que quiero que te la cante a ver qué te parece a ti Sí, yo la escucho como que con esa canción se van a enamorar muchas muchachitas Ah bueno, Ciel, ¿cuántos años tienes? Tengo 16, lo cumplí anterior, lo cumplí el 28 de enero Estoy contento por la invitación, muchas gracias Me caes muy bien Te miras un poquillo más morro, ¿verdad? No, sí, todos me dicen Pero ya, cuando hablas ya, ya se nota que No, es que estoy chaparrón Pero como ahí, como dicen, no hay chapo que no sea bravo, alegre de enamorado Eso, así es, ¿de dónde eres tú? De Culiacán, de Culiacán, Sinaloa ¿Y tu familia vive acá en Los Ángeles? No, en Culiacán también ¿Entonces te viniste tú acá con Ángela, que te lanzara o cómo te acuerdas? No, me viene acompañando mi primo, mi primo, mi primo Beturre viene acompañándonos y venimos aquí con la invitación ¿Tú eres el primo o el pintado acá? No, él es también el primo y... Ah, no, 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 pues sí, soy muy distinguido el camarada Él llegó No, no, qué bueno, tiene que irme cuidando ¿Y cómo está el rollo? ¿Desde qué edad empezaste con la onda de la música? ¿Tienes familiares en este cotorreo? ¿O cómo fue como te aferras a la tocada? No, pues, se da cuenta que yo desde chico, desde que estaba bien Desde que tengo gusto de razón, me gustaba cantar Me subía como un hermano mío, que de allá es más grande Cantaba, pero no profesionalmente, así nomás se subía a cantar Y yo lo veía, pues, de chiquillo Yo también me subí, cuando él se subía, yo también me subía a cantar Y pues así me fue gustando y gustando Y pues, aquí estábamos ¿Y tu familia no te dice, eh, pero vente a jalar acá ¿Qué andas haciendo en eso? No, pues, por parte, pero por parte están muy contentos Porque, pues ven que esto es mi sueño Y se ponen contentos Está bien ¿Y tu papá y tu mamá qué se dedican? Mi papá es comerciante y mi mamá es ama de casa No, pues, Jaciel, que te he visto por ahí mucho practicando Echándole ganas Por este sube mucho, este, toda la comunidad ahí del Records Te están siempre promoviendo Y dijimos, déjame ver este morro que trae Que trae en la mochila A ver si es cierto No, así ahí venimos con cosas Y esperamos que nos apoyen Como nos han apoyado todo este tiempo Y les agradecemos a toda la gente Está bueno ¿Quiénes son tus artistas favoritos? ¿Qué es lo que te han influenciado, pues, como para ser cantante? No, pues, tengo muchos artistas favoritos Uno de ellos es Joan Sebastián Y también me gustan mucho los Tucanes Y, pues, Gerardo Ortiz me gusta mucho también su música Bienvenido, Gerardo ¿Y has hecho duetos por ahí con algunos o no? Sí, he hecho, hice un dueto que fue el que nos dio a conocer también con los Titanes Padre Ejemplar se llama Los Titanes de Durango Ahí fue el que nos lanzó a conocer Y muy agradecido con la gente Tuvo varios millones ¿Es de un vato que se retira de la mafia o de qué se trata? No, es padre Al contrario Ajá, al contrario Es que como un padre que le está enseñando que no sea en ese camino Ajá, mañoso Sí, que no sea mañoso Ese es, de ese, se trata de ese tema La verdad no se podía dar muy bien con ese tema Y fue cuando nos habló el señor Ángel Y fue ahorita estamos aquí en la empresa No, que a tomar Te felicito, ¿no? Pues caíste en Buenos Mans No, pues sí Muchas gracias Ya está ¿Y qué? ¿Te vistas una rulita o qué? ¿Cómo no? Guitarra de New Records Cualquier, un corrido Una de desamor, de amor Es un corrido, ahora mismo estamos corridos Este es un corrido nuevo que traemos para un amigo de la empresa Se llama Chuchicago también Alegre, chicoteadito, quiero que hagan mi corrido Desde los catorce años El joven era guerrido Siempre lo veían pensando Me encargo de Don Albino De empleado Se hizo Tokio el niño El mundo da muchas vueltas Y yo no soy un retrato Ahora me ven con artistas Pues soy todo un empresario Para el señor 27 Mi respeto es de antemano Para todos Soy Chuchicago Ahí viene ese inédito Para que lo esperen también ¿Y ese quién se lamentó? Mi carnal Mi carnal lo compuso Y ya yo le ayudé un poco con la tonada Qué chido Y a ver, ¿otra rulita? Alguna romántica Echa la cancióncita a esa romántica Ahí va Está bueno Ayer Tú estabas sufriendo Porque yo Herí tu sentimiento La verdad Que yo me arrepiento Fui muy tonto Y cuánto lo lamento Hoy te pido Hoy te pido Que tú me perdones Porque ya nunca Y quiero ver Que lloré Te llevaré rosas y jazmines Para que de mí tú nunca te olvides Te llevaré a Francia A la torre y fe Para que me creas Que te estoy fiel Hasta coincidimos en los modales Por eso quiero que aún me llamen Nos gusten de polla Los dos igual Rometo llevarte al próximo mundial Yo te llevaré Tu desayuno A la cama donde estás A la cama donde estás Pero pues que le das a la de 12 cuerdas Es más difícil esta que con la de 6 Sí, sí Toco más con la de 6 Pero pues Y nos gusta también el requinto Está muy perrona la lira ¿Qué otra canción sientes que te queda bien Y que la gente te ha festejado? Tienes muy buena voz Canta muy arriba Muy, muy, muy Alconocido Ahora sí Traemos otra Que también la gente nos ha apoyado Se llama Hoy se acabó También va a salir ahí Hiciste caso Miso A mi suplicar Me maltrataste Y entre más Te lloré Y te imploré Con pasión Más te alzaste Compararte con un ángel Que equivocado estaba Siente mal Me hacía sufrir Más te imploraba Cuando me ignorabas Pero me ausente Y te diste cuenta De que no No eres feliz Sin que yo esté queriendo Llamar tu atención Como un loco Que se muere Por tu adiós Pero eso se terminó La teoría de hoy Me di cuenta Que te encanta Jugar con mi sentimiento Cuentas con mi tiempo entero Pero eso de ser tu juego Hoy se acabó Yo sé que estar conmigo Te gusta Por eso me buscas Y que me digas Que me quieres Como amigos Ya no es excusa Compararme con ese alguien Que equivocado estabas Bien sabías Que me dañaban tus palabras Y no te importaba Pero me ausente Y te diste cuenta De que no No eres feliz Sin que yo esté queriendo Llamar tu atención Como un loco Que se muere Por tu adiós Pero esto se terminó Hasta el día de hoy Y me di cuenta Que te encanta Jugar con mi sentimiento Cuentas con mi tiempo Y no eres Que eso de ser tu juego Hoy se acabó Hoy se acabó Muy bien Canta chido Ahí están Esos temas Vienen Vienen nuevecitos Son inéditos Y Esperemos le guste A toda la gente Vamos a ver varias Serianatas Sí, varias, varias Se nota como que La anterior Esa era dedicada Aquí de De la gente De volada De volada Tiene ahí como su Sí Este, oye Ángel ¿Cómo va el rollo Este De la gente Que está participando En la página Del Records Ah, muy bien Los chavos están cantando ¿Qué se trata? ¿Qué va a ganar El que más bote? Nos gusta el pedo Pues el rollo Está bien fácil O sea Va bien Este Fue un Fue algo que Que decidimos nosotros Simplemente De A la igual edad De mirar Y escuchar talento Y la gente Que realmente Tiene un sueño En lo de la música ¿Verdad? Ya estamos Por anunciar El ganador Y es basado Pues este En El talento Y ya van a acabar Una rola O algo así Sí Sin embargo Todo eso se trata De donde estén Van a venir Los vamos a volar aquí Van a convivir conmigo Vamos a grabarles Una canción Un videíto Y un buen premio Una sorpresa Pero va muy bien La neta Tú sabes que a mí Siempre me ha gustado Así como Gente como tú Mites una oportunidad Igual también yo La oportunidad a la gente Y eso se trata Al final del día No Hay que abrir las puertas Para que El que tenga Con qué ¿No? Sí, no, no Claro De eso se trata Yo creo Yo le digo a mucha gente Que este género Pues hay mucho talento Pues hay mucho talento Y simplemente Lo hemos demostrado Que pues Aquí está otro En el canadón Que tiene mucho talento Tiene un futuro muy grande Y pues Han salido basados A las redes sociales Y pues X ¿Verdad? Créeme que De eso se trata Al final del día Que no la necesita Está chido Muy contento Con los resultados También Ha pegado mucho El merchandising Del brand Oh, sí También El récords Y 27 Entonces ese rollo No Sí Ahorita la verdad Estamos muy contentos Muy contentos La gente Para mí es un orgullo Que alguien se ponga Una cachucha De él O un suéter Una camisa Las nuevas cachuchas De acá de 27 Que se han vendido demasiado Y pues para mí Es un gran orgullo Honestamente La verdad Ah, chingón Muchas gracias Ahí también te regalé uno Sí, ya me saqué Mi foto Con la de Con la de Con la chichona Y bueno No, muchas gracias Muchas gracias Ángel Este, Caciel Mucha suerte Mucho éxito Ahorita vamos a estar esperando Los eventos Y en el radio Para que la gente decida Pues ya ves que Sí, sí, sí Como todo Como lo decías tú La gente al final anda Pero pues Dar la oportunidad A la gente que trae con qué Sí, claro No, muchas gracias Le agradezco por la oportunidad Y aquí andaremos Si Dios quiere Pronto Ya verá Chingón Bueno Muchas gracias Amigos de Pepe's Office Gente de Fenómenos Tuyos Por ahí Nos encontramos en el próximo video Muchachos y muchachas Ya lo saben Estamos al pendiente De todos los comentarios Las sugerencias Sigan por ahí Sugiriendo Quienes van a ser Los próximos entrevistados Por acá en Pepe's Office Muchísimas gracias Póngale por ahí en la campanita Para que les avisen Cuando salga Pues Algún nuevo lanzamiento De Pepe's Office Ahí estamos Suscríbanse O sea cabrón Ánimo